Oración para hoy San Stanislao de Koska Querido Benjamín de la Iglesia, Abrazado será fin de la compañía de Jesús, Cuyo sagrado instituto, Abrazáisteis por orden de la misma Reina de los Ángeles, Haciendo para ello, en traje de peregrino, Un largo y penoso viaje. Hermoso Stanislao, En cuyos dichosos brazos descansó el niño Dios, Trayéndote milagrosamente la salud Y recreándote con su dulcísima presencia. Ángel en carne humana, A quien repetidas veces los espíritus angélicos Dieron milagrosamente el pan de los ángeles. Nobilísimo joven, ¿Qué niño secular conteníais Con vuestra modestia a la juventud disoluta Y llano vicio de la compañía Arrastrabais a otros con vuestro noble ejemplo A la más sublime perfección? Tú, Cuyo pecho Abrigaba tanto fuego de amor divino Que no cesó de abrazar Hasta consumirnos. Haced, Amabilísimo santo mío, Que prenda en mi corazón Una centella De la llama celestial Que consumiendo mi amor propio Purifique mi espíritu de manera Que logre después de este destierro Entregar mi alma En los brazos de María Santísima Y reinar con vos Eternamente en el cielo Amén Señor Jesús, Te doy infinitas gracias Por el nuevo día Que se abre ante mis ojos Y por todo lo que trae con él Cada día es como un lienzo en blanco En el que puedo pintar mi vida Pero quiero que tú seas mi pincel Mi mano Y mi acuarela Que con cada trazo pueda agradarte Y servirte Que sepa expresar la armonía La belleza La paz El amor Y la vida que proviene de ti Que no sea capaz de crear nada Que no esté de acuerdo con tu voluntad Para que mi obra Me haga digno de tu amor Y tu compañía en todo momento Enseñame a disfrutar De tus regalos en este día Mi vida Mi familia Mi salud Mi trabajo La naturaleza Los alimentos Mis amigos Mi casa Mis ratos de ocio Y todo lo que tú tienes Hoy dispuesto para mí Presentante mi vida A las personas Que también te aman Que quieren estar cerca de ti Y que actúan Como tus verdaderos discípulos Ayúdame a ser una persona Que aporta al bien del mundo Y a la vida de los demás A crecer como persona Y a superarme cada día Te entrego Todas las cosas Que no puedo manejar Para que seas tú Quien te hagas cargo de ellas Y te pido Con mi corazón Que cuides de las personas Que amo Dondequiera que estén Que las protejas En todos los peligros Y las acompañes también En este día Iluminando sus vidas Abriendo ante sus pies Los caminos Que les conduzcan Hacia la seguridad Y la felicidad Permíteme estar cerca de tu corazón Y al lado de tu túnica Para sentir tu presencia Siempre a mi lado Señor Ayúdame a resolver los problemas Y las necesidades Que hoy me aquejan Y que cuando llegue a mi casa Esta noche Sienta la satisfacción De un día Bien vivido De la mano tuya Y de tu amparo Señor Derrama tus bendiciones En este mundo Para que cada día Sea un mundo más confiable Seguro Abundante Y en paz Para toda la humanidad Que aprendamos a amarnos Como hermanos A cuidarnos los unos A los otros Y a practicar Tus enseñanzas Cada día Amén